Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hoy tenemos un video muy especial, pero muy especial Porque ha sido tremendamente pedido por vosotros Y yo siempre os hago caso Hay mucha polémica por el tema de Jorge Javier Vázquez y Dakota Y queréis escuchar mi opinión Sinceramente me ha parecido una auténtica vergüenza lo que ha hecho el presentador de Mediaset Humillando públicamente a esta chica Y diciendo que le castigaba sin poder hablar con sus padres Porque le salía de la peineta a él, ¿no? Porque Dakota había descubierto trampas de Isabel Pantoja Y privilegios como el hecho de poder hablar con la familia casi todos los días Y Jorge Javier decía que básicamente era una chica, ¿no? Cuando en realidad tenía razón Y está bien de que en los realities, las personas con mayor caché Sean los más protegidos y los que más privilegios tienen Dakota es la persona casi que puede decirlo con más claridad Porque es la que menos caché tiene del concurso Y la que más méritos tiene casi para ganarlo Porque es auténtica y porque es verdadera Yo no sé por qué este presentador la ha tratado tan mal públicamente Pero lo que me ha encantado son las palabras de Pedro García Guado El presentador de Hermana Mayor El programa donde se hizo famosa Dakota Y es que ha publicado en las redes sociales Que se acaba de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota Que dice que estoy con ella Que es muy miserable usar Hermano Mayor Para menospreciar su deseo de ver a sus padres Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad de cambiar Y sinceramente ha sido un gran zasca a Jorge Javier, ¿no? Una persona que creo que tendría que aprender muchísimo de humildad Que tiene un problema de ego muy grande Y que cuando acabe su estrellato en media sed se la va a pegar muy, muy duro contra el suelo ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí Y mucha suerte a Mickey en Eurovisión Que sinceramente hay cosas que huelen a éxito Nos vemos, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información De la forma más amena Nos vemos